Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a aprender sobre la historia de Alemania con la ayuda del vídeo de la canción Deutschland de Rammstein. Ya ha pasado un tiempo desde su publicación pero aún así es una gran oportunidad para enseñarles un poco de la historia porque hay muchísimo en este vídeo. Recomiendo que vayan primero a ver el vídeo entero hay un enlace en la descripción y después pueden volver a este vídeo porque yo no puedo usar el vídeo en sí original porque me va a dar problemas entonces voy a usar imágenes del vídeo para que sepan siempre de qué parte en el vídeo se trata entonces hablamos primero del meta nivel vemos desde el inicio que hay personas que parecen venir del espacio astronautas o lo que sea que llegan a la tierra y están escaneando con lasers todo lo que encuentran los monumentos históricos esculturas y también los acontecimientos en sí y hay un tipo de evaluación de lo que encuentran de eso vamos a hablar un poco más tarde cuando hable de la letra entonces vamos a hablar del primer momento histórico que nos da el vídeo y en esta ocasión no está hasta el lugar y el año dice Germania Magna siglo XVI entonces sabemos por el año que se trata ya del final de las campañas bajo germánico Julio César y con eso también del final de las batallas entre los romanos y los germanos y también hay una batalla en específico que era muy importante pero que ocurrió un tiempo antes en el siglo IX y eso es lo que se llama en alemán Varusschlacht, Hermannsschlacht o Schlacht im Teutoburger Wald y esa batalla se considera ser muy importante porque es junto con el final de las batallas y las los germanos como el nacimiento de Alemania y vemos en una escena muertos colgando de árboles en el bosque y por eso vemos que hay como en muchas otras partes en el vídeo una mezcla de temporalidades narrativas entonces vemos en uno la Varusschlacht y el final de las campañas y vemos algo que también tiene que ver con eso y es la introducción a una figura muy importante y eso es la Germania en el vídeo Germania está representada por una mujer negra y vemos en esa escena que tiene la cabeza de uno de los romanos que está representado en el vídeo por Till Lindemann entonces hablemos un momento sobre la figura de la Germania tiene una muy larga historia en la antigüedad romana fue creada por los romanos para tener una personificación de los territorios de los germanos entonces los territorios ajenos en el extranjero y se puede ver en monedas de este tiempo muchas veces la imagen de Germania derrotada entonces fue una manera de dar una imagen a esas batallas y ya desde la edad media se usa Germania como representación de Alemania por los alemanes y luego en el siglo XIX se usaba mucho la imagen de la Germania por los movimientos democráticos que tenían el objetivo de unir Alemania y de crear una nación de Alemania y claro que tradicionalmente en el arte y todo lo que se encuentra de Germania ella es una mujer con rasgos típicamente alemanes eso significa que es una mujer blanca rubia con ojos azules y claro que era una decisión consciente por parte de Rammstein tenerla representada por una mujer negra entonces tenemos aquí una inversión de esa narrativa vemos en unos cortes instantes también a caballeros y los caballeros de la edad media eran figuras un poco ambivalentes porque por un lado tenían una gran educación sabían de idiomas de negocios tenían educación de valores cristianos y por otro lado eran luchadores que participaban en batallas entonces tenemos aquí algo que también vamos a ver muchas veces esa mezcla de educación y cultura y violencia entonces vemos una escena con hombres golpeándose eso se refiere al tiempo de la república de Weimar y esa también era una época muy ambivalente duró de 1918 a 1933 era por un lado una época de gran cultura había todavía la influencia de poetas de lo que se llama Weimarer Classic aunque el Weimarer Classic era antes de la república de Weimar y del Weimarer Classic vienen autores como Goethe y Schiller y tenían todavía influencia en la república de Weimar y teníamos en la república de Weimar poetas como Rilke y George que hasta ahora son clásicos de la literatura alemana pero otra vez era también un tiempo de violencia la república de Weimar se creó a través de la nueva revolución que llevó el cambio desde la monarquía constitucional la república de Weimar era por la influencia de la guerra también un tiempo de asesinatos políticos y otros cambios sociales un poco violentos también vemos otra referencia a esa época un poco más tarde en el vídeo donde hay una escena en una cárcel con hombres peleándose de nuevo y con dinero cayendo desde arriba al inicio de la república de Weimar hubo una hiperinflación por la incapacidad del gobierno de pagar las deudas de la guerra y por eso hubo una producción masiva de dinero luego vemos la catástrofe la catástrofe de Hindenburg ocurrió en 1937 el Hindenburg fue un dirigible tipo Zeppelin destruido por un incendio murieron 36 personas y eso fue también el fin de los dirigibles como medio de transporte era uno de los aeroplanos más grandes construidos en la historia pueden encontrar en la página de Wikipedia sobre el tema un vídeo histórico donde pueden ver el vuelo del Hindenburg y también la catástrofe y el incendio y vemos en varias ocasiones en el vídeo la DDR la república democrática alemana que fue un estado socialista en el territorio bajo ocupación soviética después de la segunda guerra mundial durante el tiempo de la guerra fría el vídeo quiere mostrar la hipocresía por parte de los funcionales en la DDR siempre había una escasez de productos del día a día por falta de socios comerciales después de la guerra la DDR tenía una economía planificada que se convirtió muy rápido en una economía de penuria eso causó mucho sufrimiento en la población pero los funcionarios no estaban tan afectados de eso y podían tener una buena vida ellos mismos y los miembros de Rammstein crecieron en la DDR por cierto entonces se entiende por qué era tan importante para ellos incluir esas escenas y podemos ver también otra escena que hace referencia a la DDR y eso es cuando vemos el monumento a Karl Marx en Chemnitz el nombre de Chemnitz durante la DDR era Karl Marx Stadt la escena se refiere probablemente a la huelga de obreros en 1953 era al inicio una huelga por parte de los hebreos en el sector de la construcción pero se convirtió muy rápido en un levantamiento generalizado contra el gobierno de la DDR esa sublevación fue violentamente reprimida por tanques del grupo de fuerzas soviéticas en Alemania y eso es lo que podemos ver en esa escena y ahora llegamos a la escena que más controversia causó y eso es la escena en el campo de concentración y sabemos que se trata específicamente del cassette Mittelbau Dora lo sabemos porque se puede ver en el fondo el cohete V2 que fue construido por los prisioneros trabajando en el cassette en el campo de concentración este trabajo forzado causó la muerte de muchos de los prisioneros por las pésimas condiciones de trabajo y desnutrición vemos en los detalles de la ropa que llevan que se trata de diferentes tipos de prisioneros el marcaje de prisioneros durante el Tretterreich funcionó a través de triángulos invertidos y esos triángulos tenían colores diferentes según el tipo de prisionero amarillo era para judíos rojo para políticos rosa para homosexuales púrpura para testigos de Jehová y negro para vagos y ajenos a la comunidad lo cual incluía también a personas con discapacidades esos triángulos también se podían combinar como lo podemos ver en la ropa de Lindemann que lleva dos triángulos uno rojo y uno amarillo eso significa un judío y político y otra escena con referencia a la Segunda Guerra Mundial es la de la quema de libros de 1933 donde estudiantes y profesores junto a funcionarios nazis quemaron libros de autores que se consideraban peligrosos entre esos autores eran Marx, Freud, Kessner, Tucholsky y podemos ver aquí miembros de la RAF Rote a mi fracción fracción del ejército rojo que fue una organización terrorista que operó entre 1970 y 1998 causó gran agitación por sus actos de violencia y asesinatos de personajes de la política, economía y administración alemana causaron la muerte de 34 personas y adicionalmente de 24 miembros de ellos entre sus actos era también el asesinato de Hans Martin Schleyer que era un nazi y también el presidente del Bundesverband de Deutschland Industrie y de Deutschland Arbeiterverbände se secuestró también el vuelo 181 de la Lufthansa en 1967 bajo su dirección su objetivo con todo eso era principalmente exigir y forzar la liberación de miembros de la primera generación de la Rote a mi fracción de las cárceles pero el gobierno decidió no cooperar tomaron y mataron rehenes por lo cual podemos ver en el video Gamania como rehen de la RAF al final vemos que los astronautas ponen Gamania que ahora parece una blanca nieve como la podemos ver en otros videos de Rammstein en un ataúd de cristal y lo mandan al espacio entonces en sí mandan a Alemania al espacio quizá para crear otra cosa nueva y mejor y eso va también con la letra al final entonces vamos a hablar de la letra la letra consiste principalmente en frases que se repiten una y otra vez y la letra muestra una relación muy ambivalente con el país dicen que hay cosas que se pueden amar de Alemania y eso lo hemos visto también en las épocas ambivalentes que sí había siempre mucha cultura pero nunca cultura sin violencia básicamente y claro que podemos ver en el video que hay un enfoque en los momentos oscuros de la historia de Alemania hablemos de una frase de un verso en específico Deutschland, Deutschland über allen esa frase con el cambio de una letra al final viene del Lied der Deutschen originalmente se escribió esa canción para unir al país y deseándose una nación unida contra los intentos de los franceses de obtener ciertas regiones cerca del Rhein pero los nazis tomaron esa primera estrofa específicamente y la instrumentalizaron para sus causas para decir Alemania vale más que todo, vale más que todos entonces se usó para crear un sentimiento de superioridad lo cual no era la intención de la versión original y hoy en día se usa la última estrofa de esa canción el himno nacional de Alemania pero nunca canten la primera estrofa que se considera la estrofa nazi Rammstein toma esa frase, ese verso para mostrar el egoísmo que se ha mostrado durante la historia de Alemania sin ninguna consideración ese video ya es muy largo por eso lo voy a dejar aquí si tienen más preguntas me las pueden hacer también podría hablar un poco más de mi opinión personal déjenme saber si eso les interesa entonces hasta la próxima vez tschüss